Féle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este evento en la Liga. Pues nada, muy bien, estúpidamente. Bien hallado. Y mi acompañado de tu compañero de serie, como es Machos Alfa. Sí, señor. Estoy con mi Pedro. ¿Cómo ha recibido todo el equipo la acogida de tu personaje y sobre todo de la serie de Machos Alfa? Pues hombre, vamos a rodar la segunda temporada. O sea que fantásticamente bien. Estamos encantados y sobre todo con muchísimas ganas de empezar a grabar. ¿Cómo ha sido tu personaje? ¿Cómo ha sido interpretar tu personaje? ¿Cómo ha sido elaborarlo? Pues ha sido muy divertido. La verdad es que ha sido bastante fácil. En realidad porque son personajes que estaban muy armados además. Ya estaban como muy, muy... El concepto de cada uno estaba bastante claro. Y luego sobre todo ponernos en manos tanto de Alberto como de Laura. Pues ha hecho que todo haya ido con mucho flow y muy sencillo. Tu personaje es un eterno enamorado, ¿no? Mi personaje, sí. Es un señor que, bueno, que lleva mucho tiempo... Está conformado con la vida. Él está muy a gusto. Y claro, eso al final pasa factura también. Bueno, nos ha divertido muchísimo porque también nos ha dado una enseñanza, ¿no? Que el amor triunfa. Bueno, a ver qué pasa la segunda temporada. Claro, esa es la segunda. Pero sí, sí. Yo sobre todo, ya te digo, lo que me quedo es... Bueno, pues reencontrarme con Fernando que él y yo nos conocimos desde... Bueno, desde hace casi ya 28 años va a hacer en la escuela. Y bueno, y encontrarnos en esta serie y sobre todo habernos divertido tanto como lo hemos hecho grabándola. Se lo comentaba Fernando, ¿qué vamos a esperar de la segunda temporada? Pues no tengo ni puñetera idea porque todavía no me he leído ni un capítulo. Espero que nos lo manden ya. Oye, habéis estado creo que en la promoción de la segunda temporada, estáis en la calle y os encontráis con ese cartel. ¿Cómo ha sido el recibimiento del público? Pues genial. O sea, en cuanto la gente se enteró que teníamos segunda temporada, pues nada, ha sido... Ha sido, vamos, ha sido maravilloso, sobre todo en redes y todo. Así que... ¿Alguna anécdota para acabar? Buf, es que ahora mismo ya ni idea, macho. O sea, no lo sé. Es que no lo sé. No sabría decirte, la verdad. Bueno, nada, Fela, ha sido un placer. Nos vemos prontito. Y que nada, a seguir con Macho Salfa, la segunda parte. Gracias. Hasta ahora.